Y el pasado lunes 15 de julio a las 2 de mediodía nos acercamos hasta el Hotel Beduno de la Bañeza donde se reunía el jurado del Premio Nacional de Poesía Conrado Blanco León para emitir el veredicto, el fallo del concurso y decidir quién era el ganador de este año. Bueno, pues ya han decidido quién va a ser el ganador de este año entre los 194 poemas presentados. Le ha tocado a uno de Valladolid, aunque han venido, han participado muchos de Latinoamérica y de Uruguay, destacaba Luisa Arias. Y luego ya el poema os lo paso ya. 194. En países de Estados Unidos, de Uruguay, han presentado de Uruguay este año, que ningún año habría venido. De México, de Argentina, muchos de los países. De Francia, de Alemania, de Inglaterra también. Y de más países. Y de Uruguay, de Uruguay, parte que nunca habían concursado y este año había venido. Ah, bien. Porque Cuba no... Cuba, sí, Cuba, sí, Cuba, sí, Cuba, sí, Cuba también, Cuba también, pero es habitual ya todos los años ocupando. Y Venezuela también es habitual, Cuba y Venezuela es habitual, pero mira, Uruguay nunca, nunca, o nunca me había dado cuenta. Bueno, pues aquí hay declaraciones de Luisa Arias, secretaria de la Fundación Conrado Blanco, en los jardines del Hotel Bedumia y foto para la prensa de los miembros del jurado. Bueno, pues aquí Luisa Arias estaba nombrando, enumerando los miembros del jurado de la edición de este año del Premio Nacional de Poesía, Conrado Blanco León, premio que ha sido, como habéis oído en las propias declaraciones de la secretaria de la Fundación Conrado Blanco, más internacional que nunca, ya que se han recibido muchos poemas de América Latina, de Latinoamérica. Entre ellos, destacaba Luisa Arias, la presencia de muchos poetas de Uruguay, aunque de Cuba y Venezuela dice que vienen, participan todos los años, este creo que es el primer año donde hay una gran proliferación de poetas uruguayos que han venido a concurso. Y bueno, mientras hacíamos aquí la foto, os vamos a dejar con Luisa Arias recitando el poema ganador de este año. Llegas, campesino mío, oliendo a los tondiales, por donde camina el paso, deja la nube a los alis. Un verso de harina y mosto, te mando desde mi calle, labrador de los gorriones, jornalero de las alis. Que los dioses te bendigan, que los ángeles te canten. Bueno, pues estas eran declaraciones de Luisa Arias, secretaria de la Fundación Conreda Blanco, y la voz que habéis oído masculina, Adolfo Alonso Ares, las imágenes en estos momentos, que nos honró con su presencia y sus chistes, anécdotas y chascarrillos que nos deleitaron a lo largo de toda la comida que hubo a continuación dentro de los salones del Hotel Pedunia de la Bañeza. La Fundación Conreda Blanco La Fundación Conreda Blanco La Fundación Conreda Blanco Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.